Bendiciones, bendiciones a todos los amados, amados, hermanos, amigos que nos hacen el favor siempre de sintonizar esta página de Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, Ministerio Internacional, a todos y a cada uno de ustedes muy amados, muchas ricas y abundantes bendiciones. Estamos en expectativa, expectativa de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hará y como pueblo de Dios, un pueblo de fe que jamás nos damos por vencidos porque sabemos quién es nuestro Dios y por lo tanto, pues estamos siempre. Y hablo de la palabra expectativas porque la palabra expectativa significa esperar que algo va a acontecer y de parte de Dios. Por eso, muy amados, no perdamos la fe, la esperanza y la confianza que todo sigue estando en las manos del Señor. En Mateo capítulo 28, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, todo reinado, todo control, dice el Señor, me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de comisionar él a sus discípulos, le dice estas palabras. Y nosotros somos sus discípulos, somos su iglesia. No podemos bajo ninguna circunstancia claudicar sino estar a la expectativa del poder de Dios. Los hombres dicen una cosa y otra y a veces hasta se contradicen, pero el Señor jamás se contradice en su palabra. Oramos, muy amados, hoy tenemos enseñanza bíblica y quisiera que todos los amados hermanos interactuáramos, pues esa es la finalidad, de mantenernos en contacto, de mantenernos bajo la misma fluir y la misma secuencia del Espíritu Santo, participando, manteniendo viva esa fe, manteniendo, amados hermanos, esa responsabilidad que como hijos de Dios tenemos siempre. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, pues, amados, vamos a seguir motivándonos a, pues, que esto continúe. Todo puede estar sucediendo negativamente, pero en el Señor nuestra esperanza y nuestra confianza es que todo, todo sigue estando en las manos del Señor. No en las manos del hombre, del Señor, toda potestad, dijo el Señor, me está en los cielos y en la tierra. Así que oramos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria y te damos toda honra por la oportunidad que tú nos brindas nuevamente, Señor, de llevar a cabo un servicio más, Señor Dios mío, de esta manera. No tenemos otra opción, sino, Señor, la que por el momento, mi Dios, tenemos y es, Señor, que ausentes físicamente en el templo, pero presentes y unidos, Señor, a través del Espíritu Santo y de esta pantalla que nos conecta al resto de todos los hermanos, Señor. Padre amado, tú glorifícate. Señor, tú sana al enfermo, mi Dios. Tú fortalece al débil, mi Dios amado. Tú da una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza, Señor, a aquel que se encuentra triste, atribulado. Señor Dios mío, consciente, mi Dios, de lo que está pasando, pero por ave motivo quizás le ha dado lugar al diablo, Señor Dios mío, y lo ha debilitado. Por ese oramos, para que tú seas propicio y le fortalezcas y le ayudes y prosperes esta palabra, Señor, en el corazón de toda tu iglesia, de aquel amigo, Señor Dios mío, que hoy también nos ve, de aquel hermano que se ha apartado, de aquel, mi Dios, Dios mío, que un día te sirvió y, Señor, y dio marcha hacia atrás, Señor, y ahora, Señor, ya no camina de la mano contigo. Señor, que le puedas hablar, que le puedas ayudar, para que pueda él nuevamente retomar, Dios mío amado, su cruz, tomarla e ir en pos de ti, mi Dios. Aviva tu vida en cada uno de nosotros. Aviva tu vida, Espíritu Santo, y fortalécenos a que nuestra fe no mengue, sino por el contrario, Señor, seamos fortalecidos día tras día. Que vivamos la vida día a día, día a día, Señor, porque cada día tiene su afán, y que no, no vivamos con ansiedad, ni con preocupación del mañana, ni qué pasará dentro de Dios dos días o quince días, Señor, sino más bien, entendiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y como tú tienes cuidado de nosotros, Señor, tú nos darás en cada día lo que necesariamente, Señor, necesitemos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos siempre, Señor. Amén, Dios. Amados, la Escritura dice en el libro de Salmos, capítulo 103, de la siguiente manera. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser, tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios importantes. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. De modo, dice, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila, día tras día, día tras día, porque cada día tiene su afán. Mañana únicamente existe para Dios, porque Él es eterno, pero para nosotros existe hoy y mañana, si el Señor lo permite. Y si el Señor lo permite, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Amados, también quisiera notificarles que queremos darle nuestro pésame a la familia de mi amado hermano Lizardo Díaz y de nuestro hermano Daniel Rodríguez, ya que su señora madre partió con el Señor. Murió hace dos días aproximadamente. Estaba una complicación viviendo ella referente a un sinnúmero de quebrantamientos físicos donde le llegó este virus, coronavirus, obviamente, y pues sucumbió. En la última hora me comunicaba mi amado hermano Lizardo que pudieron orar por ella y ella levantó la mano y se reconcilió con el Señor antes de partir. Sabemos que el dolor está ahí presente en la familia y como pastor, juntamente con mi esposa Ana Robles y toda la congregación de Iglesia Pentecostal Roca de la Salvación Ministerio Internacional, queremos extender nuestra condolencia a la familia y decirle que hemos empezado a orar desde el momento que el hermano me notificó de que su madre estaba enferma en el hospital. Sigamos orando, amado hermano, por la familia que no conoce a Cristo. Mi hermano Lizardo y mi hermano Daniel Rodríguez, pues conocen del Señor y otros más de la familia, me imagino, pero cuando ese dolor se lleva aquí, amados, solamente el Señor puede ayudarnos a que, pues esto vaya obviamente tomando otra forma de poder glorificar a Dios porque ella murió en Cristo y el apóstol Pablo nos escribe en Tesalonicenses que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Vaya nuestras condolencias y nuestras oraciones para toda la familia. También nuestro amado hermano Francisco Merino perdió a uno de sus hermanos que también tenía una obviamente situación de salud que la venía acarreando hace ya un tiempo y le llegó también el coronavirus y él falleció también hace un par de días más atrás. A nuestro hermano Francisco Merino, su familia, su madre, obviamente, pues, eh, descendemos también nuestras condolencias y pues nos unimos a su dolor, le damos nuestro pésame como pastores de esta congregación a la cual mi hermana Cecilia Merino y su esposo Francisco Merino obviamente pertenece. Muchas bendiciones, amados, a seguir fortaleciéndonos. Ahora nos queda a nosotros, los que quedamos vivos, pelear nuestra buena batalla, poniendo siempre la mirada en Cristo Jesús, porque ya sea de una forma u otra, un día hemos de partir de la tierra de los vivientes y si usted y yo hemos aceptado a Cristo, sigamos manteniendo nuestra fe y nuestra confianza, que si la muerte nos sorprende en cualquier momento, de la manera que sea, tenemos una promesa, amados hermanos, de que iremos a morar allá a la presencia de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo, el rey de gloria. Bendecido sea el nombre del Señor, por lo tanto, muy amados, queremos cederle a nuestro amado hermano Alexis Zavala el resto del tiempo para que él pueda exponer la enseñanza bíblica de esta tarde. Bendiciones, amados, y paz a todos. Bendiciones, amados, y paz a todos. Bendiciones, amados, y paz a todos. En la lección número 5, a los hermanos también que no tienen el libro, yo les invito a que busquen en Marcos, en el capítulo 1, del versículo 30 al 45, para que puedan tener una idea de lo que vamos a estar hablando en este día. El libro número 5, el mensaje de gloria. El hermanos que tienen el libro, la lección número 5. Vamos a leer el título de la lección. Recuerde que usted puede contestar cuando yo lance una pregunta. Le daré tiempo y usted puede escribir, puede dar su comentario. Participe hermano porque esto es parte también del culto al Señor Gloria a Dios Vamos a darle lectura al título de la lección Dice un ministerio de sanidad y liberación Gloria a Dios Pase bíblica en Marcos capítulo 1 versículo 29 al 45 Objetivos de la lección número 1 Entender el propósito del plan divino De la sanidad y liberación 2. Reconocer la necesidad de la sanidad física y emocional 3. Orar para que el Señor nos use más en el ministerio de la sanidad Muy importante este objetivo Orar para que el Señor nos use más en el ministerio de la sanidad Pensamiento central Jesús le dio perdón a la iglesia el mismo poder sanador Con el Con que el ministro Para que este sea Una comunidad terapéutica Escuche bien Jesús Nos dio a nosotros como iglesia del Señor El mismo poder sanador Así es que usted y yo tenemos la autoridad dada de Cristo Para poder en el nombre de Jesús Declarar sanidad sobre los enfermos Texto abrió dice Él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí porque para esto he venido Marcos 1.38 Y leemos la lectura antifonal Vamos a leer en Marcos capítulo 1 versículo 32 Vamos a estar leyendo los versículos que siguen también Y dice la palabra del Señor a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Cuando llegó la noche Luego que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían enfermedades Y a los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y ahí oraba Y le buscó Simón y los que con él estaban Y hallándole le dijeron Todos te buscan Él dijo vamos a los lugares vecinos Para que predique también ahí Porque para esto he venido Y predicaba en las sinagogas de ellos En toda Galilea Y echaba fuera los demonios Vino a él un leproso rogándole E hincada las rodillas le dijo Si quieres puedes limpiarme Jesús teniendo misericordia de él Extendiendo la mano Le tocó y le dijo Quiero Sé limpio Y así que Él hubo hablado al instante La lepra se fue de aquel Y quedó limpio Bendito sea el nombre del Señor Ese es el Cristo que nosotros predicamos Amado hermano Y amigo que me escucha en este momento Créame que es una bendición Al que en este momento usted esté Ahí pendiente y atentos Para poder quizás tomar nota De lo que vamos a estar en este momento Compartiendo y aprendiendo De la palabra del Señor Un ministerio de sanidad y liberación A través de la escritura podemos ver A través de la escritura podemos ver el desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo Es decir, del trabajo Es decir, del trabajo Del servicio Del servir A aquellos que Estábamos destituidos de la gloria de Dios Jesús vino a servir Como lo dice su palabra A trabajar A poder mostrar la obra de Dios Que vienen siendo los milagros Las sanidades que Él hizo en aquel entonces Como también lo sigue haciendo ahora Amado hermano La Biblia nos dice que Jesucristo Es el mismo ayer Hoy Y por los siglos de los siglos Él no ha cambiado El mismo que hizo milagros Allá cuando Él comenzó su ministerio en la tierra Hace más de dos mil años Él sigue haciendo milagros ¿Por qué? Porque usted como hijo de Dios Como iglesia de Jesucristo Cuando vamos a orar O como cuando oramos por alguien Decimos en el nombre de Jesús Y los enfermos Todo aquel que tiene fe Puede recibir el milagro del Señor Por eso habla del ministerio de sanidad Y liberación Porque es muy importante En aquel entonces Como en estos tiempos Que estamos viviendo Que se vean los milagros Que se vean las sanidades Y que la liberación también De personas que están oprimidas Atadas Por espíritus del diablo Puedan ser libres En el nombre de Jesús No es en el nombre de María No es en el nombre de José Es en el nombre Que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret Bendito sea el nombre del Señor Vamos a leer el punto número uno Dice Los milagros atraen Atraen a los inconversos Ah, dice Un milagro en casa Impacta al vecindario En estos versículos Y a través de esta palabra Podemos ver Como Jesús Anteriormente Que se llevase el milagro De la suegra de Pedro Lo vemos En la sinagoga Enseñando Su palabra Mientras él estaba En la sinagoga Podemos ver Que se llevan Cuatro Cosas Que suceden En la sinagoga Y una de ellas es Que aquel pueblo Tanto como los ministros Los sacerdotes Y los que estaban ahí De visita Pudieron entender Y pudieron ver Que el que estaba ahí Que el que hablaba ahí Hablaba Con autoridad Bendito sea el nombre del Señor Y eso lo podemos ver En el versículo veintiuno Del capítulo uno Que decían ¿Quién es este Que aún habla con autoridad? Se admiraban Del poder De la autoridad Que tenía La palabra De nuestro Señor Jesucristo Y eso es lo que tiene La palabra Poder y autoridad Dos Dice Un hombre Que estaba en la sinagoga Y que tenía Un espíritu Inmundo Ahí es donde vemos Que el espíritu Inmundo Se manifestó Porque Ahí estaba Jesús De Nazaret No era un religioso Sino que estaba El Hijo De Dios Y los demonios Tiemblan Y se sujetan Al poder Y a la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Tres Dice Jesús Hizo callar Al demonio Y lo echó Fuera De aquel hombre Cuatro Dice Esto Hizo que Toda la gente Se asombraran Y difundieran La fama Ahí es donde Comienza Gloria sea El nombre del Señor Después de que Jesús se reúne En el templo Y está con sus discípulos Y en medio de él Están muchas personas Que quizás andaban Viendo Observando Escuchando Y algunos Que verdaderamente Habían entendido Que Jesús es El Mesías El enviado Del Padre Y por eso Estaban ahí Pero cuando ven Aquello Que Aleluya Se lleva a cabo El milagro La liberación Por decirlo así Para poder basarnos En la enseñanza La liberación En el cual Aquel hombre Estaba Atado Por un espíritu Inmundo Y eso Lo que Podemos Tomar como Introducción Y es Que esto Hizo que la gente Se asombraran Y difundieran La fama Eso es lo que Causó Aquel Glorioso Momento En el cual Después que Él había dado La enseñanza Y después que El endemoniado Había sido libre La gente Se quedó Almirada Se quedó Atónita Y empezaron A compartir A regar La voces Diciendo Ese si es Alguien que sana Alguien que tiene Poder y autoridad Porque en el nombre En su palabra Los demonios Van Y salen Y es por eso Amado hermano Que también Tengo El versículo Aquí en la Biblia Ya que en el libro No está El versículo Donde Comienza El punto Número uno Versículo 29 Dice Ahí Usted lo puede leer En la Biblia Al salir De la sinagoga Vinieron a casa De Simón Andrés Con Jacobo Y Juan Una vez que Ellos salieron De la sinagoga Una vez que El que estaba Atormentado Por un espíritu Mundo Fue libre Y Todos estaban Compartiendo Lo que Jesús Había hecho Ellos salieron De la sinagoga Y fueron A casa De Pedro La cual También Se ve Que también Ahí Convivía Andrés El hermano De Simón Pedro Pero también Le acompañaba Jacobo Y Juan En el versículo 30 Podemos ver Que ahí Había una necesidad En esa casa Y es que Era Que la suegra De Pedro Tenía una Enfermedad La fiebre Una fiebre Tremenda La cual a veces Hay que estar pendiente Que usted quizás Ha tenido esa experiencia Que si se pasa De cierta Temperatura Es bastante Peligroso Y riesgoso Y este Nos dice La Biblia Que la suegra De Pedro Tenía fiebre Pero ahí Llegó Jesús De Nazaret Que precioso Es Amado hermano Y En ese Cuadro Que nos presenta La Biblia Podemos ver Cuatro cosas También Que suceden Para glorificar A Jesús Voy a mencionar Una Cuatro cosas Quizás Probablemente Usted lo tenga En su libro Y sin duda Alguna Usted ya lo Captó Lo subrayó Y voy a mencionar Una Mientras usted Va poniendo Ahí La número Dos La número Tres Y la número Cuatro Ok Voy a mencionar Una Y es Le hablaron De la suegra De Pedro Que estaba Enferno Quizás Iban Conversando Jesús Y quizás Pedro Como buenos Yernos Que somos Amados hermanos Los esposos Que Queremos el bienestar De nuestra suegra Pedro quizás Se le ocurrió Y decirle A Jesús Jesús Pasa por mi casa Porque mi suegra Tiene una fiebre Que se yo Que Lo que habrá Ocurrido en ese momento Lo que Nos dice Es el paso Número uno Que le hablaron De la suegra De Pedro Que estaba Enferno Escribe hermano Usted que Está ahí Pendiente Quizás Usted Va a poner El siguiente Número Pero yo Lo voy a ir Citando Mientras Usted Escribe Mientras Usted También da Su Parte Su opinión Número dos El señor Se acercó Y la tomó De la mano Y La levantó Gloria Sea el nombre Del señor Número tres Dice Inmediatamente Le dejó La fiebre Es decir Que instantáneamente Que Jesús Puso la mano La fiebre Se tuvo que ir Aleluya De aquel cuerpo Porque el maestro Estaba ahí Así que Amado hermano Quizás usted Esté pasando Un momento Difícil En esta Hora O esté Enfermo Ahí están Escribiendo Nuestros hermanos Gloria sea El nombre Del señor Y quizás Ha pedido Oración Nosotros le Invitamos A que Mantenga Esa fe Porque Cuando hay Fe Gloria A Dios Eso Causa Que la Enfermedad Salga No No por Mis propios Pensamientos Sino que Usando la Palabra De Dios En el nombre De Jesús Tiene que Salir Y durante Esta enseñanza Vamos a Aprender Bastante De eso Porque no Es como Nosotros Queremos Esto no Es como Darle órdenes A Dios Esto no Sino Que sea Su voluntad Y es ahí Donde vemos Que Dice Jesús En el número 3 Inmediatamente Le dejó La fiebre Y 4 Dice Y entonces En respuesta A este Milagro Con un corazón Lleno de gratitud Le servía Vea la actitud Vea Este ejemplo Que nos da Esta mujer Después que estaba ahí Quizás con una temperatura fuerte No se podía mover Jesús la toca La levanta La fiebre Le deja Y esa mujer Le servía Dice Quiere decir Que tenía Gratitud Por lo que Jesús Había hecho En ella Había sanado De una fiebre Y eso es lo que Nosotros Como hijos de Dios A cuantos Dios Nos ha sanado Hermano A cuantos Dios No nos ha sanado De enfermedades O diagnóstico Que quizás el doctor Le dijo Que iba a estar Para toda la vida Tomando pastillas Pero Usted le creyó A Dios Y en el nombre De Jesús Siguió confiando Y ha pasado el tiempo Y hasta la fecha Usted no necesita De pastillas ¿Por qué? Porque Jesús Les sanó En el nombre De Jesús Todos aquellos Que tenemos fe Podemos recibir Sanidad A nuestro cuerpo Por eso dice Un milagro En casa Impacta Al vecindario Claro está Que en ese momento Cuando se lleva A cabo Ese milagro Aparte De que muchos Ya llevaban Información Ya habían dicho Habían visto En el templo Que Jesús Había reprendido El espíritu Inmundo Y había salido De aquel hombre Habían escuchado Habían escuchado La palabra De autoridad Que había dado Jesús Muchos se habían Comunicado Se había esparcido Eso Y aún más Cuando se dieron Cuenta Que en la casa De Pedro Su suegra Hermanos Nuestro Y es doloroso El objetivo La enseñanza El título De esta enseñanza Es un ministerio De sanidad Y liberación Sanidad Para el cuerpo Liberación Para todas Aquellas personas Que están Oprimidas Y atadas Por espíritus Del demonio De satanás Los cuales Los reprendemos En el nombre De Jesús Seguimos En el punto Número uno Número uno A Dice Perdón B Unos necesitan Sanidad Y otros Liberación Unos necesitan Sanidad Y otros Liberación Dice el versículo Treinta y dos Cuando llegó la noche Luego que el sol Se puso Le trajeron Todos los que tenían Enfermedades Y los endemoniados Y toda la ciudad Se agolpó A la puerta Oiga esto Lo que nos dice La palabra Del Señor Y esto nos enseña Número uno Dice que Cuando llegó la noche Porque ellos Esperaron La puesta Del sol Esta es una Pregunta También Para usted Amado hermano Que está ahí Pendiente Porque ellos Esperaron La puesta Del sol O es decir Que oscureciera Puede escribir Ahí los hermanos Que están Conectados Que están pendientes Que tienen su libro Pueden escribir Y pueden dar Su opinión Y es una De las cosas Por las cuales Ellos esperaron Acuérdense Que Jesús Había estado En la sinagoga Él había estado Ahí enseñando Él había hecho Milagros Luego se fue A casa De Pedro Donde estaba su suegra Y había sido sanado Muchos estaban Compartiendo Y habían Divulgado Lo que Jesús Había hecho Y ahora Podemos ver Que cuando llega La noche A la puesta Del sol ¿Por qué? Porque ese día Era sábado Entonces El sábado El sábado Que le dicen Se comienza Desde el viernes Desde las seis Hasta el viernes Sábado Ya anochecer Entonces Ellos esperaron Que Porque no podían Cargar a enfermos Era Totalmente Prohibido No podían Ser trabajo Algunos Y ellos Tenían que llevar Probablemente Cargado Quizás A su familiar Que estaba Paralítico Que estaba Ciego Que se yo Diversas Enfermedades Nos menciona aquí Y es por eso Que ellos Esperaron la puesta Del sol Es decir Habían recibido Noticias Uno le había dicho A otro Mira Ahí está uno Que sana Que se llama Jesús de Nazaret Ven Trae a tu familia Ven Trae a tu hermano Y ahí dice La Biblia Que cuando llegó La noche Luego que el sol Se puso Le trajeron Todos los que tenían Enfermedades Y a los Endemoniados Porque algo Ellos Aleluya Pudieron Ver Y es que Jesús Sana A los Enfermos Y no hay Demonio Que se resista Al poder De su Palabra Bendito sea El nombre Del Señor Que poderoso Es nuestro Dios Amados hermanos Le servimos Le servimos A un Dios De toda Gloria De poder Y que no hay Enfermedad No hay nada Imposible Como lo dice Su palabra En Lucas Nada Hay imposible Para Dios Sigue diciendo Y sanó A muchos Que estaban Enfermos De diversas Enfermedades Y echó Fuera A muchos Demonios Y no dejaba Hablar A los Demonios Porque Le conocían Ahí vemos El poder La autoridad Aleluya De nuestro Señor Jesucristo Había una Multitud Muchos Enfermos Que necesitaban Sanidad Liberación Y es por eso Amados hermanos Que ahí podemos Ver Que esta palabra Nos enseñan Que estos Milagros Que esta Enseñanza Atrajo A muchos Por eso dice Tengo Tenía una Pregunta Que dice Que nos enseña Estas sanidades Y estas Liberaciones Nos enseñan Que toda Enfermedad No son Causas Por demonios Sino que Hay enfermedades Que llegan Quizás a veces Por descuido O algún Accidente Pero A veces Llegan Provocadas Por las Fuerzas De las Tinieblas Y es por eso Que quizás A veces Usted ha oído Personas Que las llevan Al hospital Y no le Encuentran Nada Y siguen Así Una vez Que llegan A la casa Su comportamiento Lo llevan Al psiquiatra Lo llevan Al psicólogo Y empiezan A diagnosticar Enfermedades Pero realmente Lo que está Detrás De ellos Es una Malicia De las Tinieblas Por eso Es importante Que nosotros Reconozcamos Como hijos De Dios Que tenemos La autoridad De Jesús Por eso El pensamiento Nos dice Jesús Le dio A la iglesia El mismo Poder sanador Con que Él Ministro Para que Esta sea Una comunidad Terapéutica Es decir Que todos Los que Vienen A la iglesia Con necesidades Con enfermedades Tanto naturales Como provocadas Por fuerzas De las tinieblas Puedan Recibir Sanidad Porque usted Como iglesia Del señor Todos nosotros Que estamos Y que hemos Recibido a Jesús Como nuestro señor Y salvador En nuestra vida Tenemos la autoridad Dada por Jesucristo Para que en el nombre De Jesús Reprendamos Y declaremos Aleluya Su palabra Y los enfermos Sean sanos Y los que están Endemoniados Sean libertados Por el poder Del señor Bendito sea el nombre Del señor Puede buscar ahí Usted puede tomar Nota Puede leer En marco 16 17 Dice a todos Los que creyeran A todos Los que creemos A los que confiamos Se nos ha dado La autoridad Y la potestad De echar Fuera demonios De poner las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Sanarán Todo En el nombre De Jesús Bendito sea el nombre Del señor Seguimos avanzando Punto número 2 Dice una Vida de oración Fortalece La evangelización Ah dice La gente busca A los creyentes Que Oran Es una realidad La gente busca A los creyentes Que oramos Para esto Quiero Lanzar también Esta Esta pregunta Y es Que nos enseña Jesús En los versículos Los cuales Siguen Que es el versículo 35 y 37 Que Nos enseña Jesús En estos versículos Que habla de Marcos Capítulo 1 Y versículo 35 El mismo capítulo Que estamos leyendo Y es Vamos a leerlo Para que usted pueda También a medida Yo leo Usted pueda responder Amado hermano Dice Levantándose Muy de mañana Siendo aún Muy oscuro Salió y se fue A un lugar Desierto Y allí Oraba Y le buscó Simón Y los que con él Estaban Y hallándole Le dijeron Todos te buscan Vea Este versículo Y es que nos enseña Algo poderoso Quizás usted Está escribiendo Ahí Y le estoy dando Espacio Por eso leí El versículo Y mientras Usted escribe Yo le voy a También a Compartir Lo que tengo Aquí Y es Lo que nos Enseña Es la importancia Que Jesús le dio A la oración La importancia Que Jesús le dio A la oración Es que si Sin oración Amado hermano No vamos a ningún lugar Porque la oración Si el mismo Jesús La aplicó En toda su vida Y él buscaba Esos lugares Donde estaba El desierto El monte De los lugares Donde nadie Lo molestara O lo interrumpiera ¿Por qué? Porque él Amaba Esa comunión Con el Padre Y eso es Lo que la iglesia Del Señor Eso es Lo que nos enseña Estos versículos A todos nosotros La importancia Que le debemos De dar A la oración La oración Es importante Amado hermano La oración Mueve montañas La oración Rompe cadenas La oración Pone a temblar Al mismo infierno La oración Nos hace fuerte Por eso Jesús Él aquí En el versículo Dice que Levantándose Muy de mañana Probablemente Le podemos llamar La madrugada Donde estaba ahí Oscuro Salió él solo Y le buscaban Los demás Los discípulos Le andaban buscando Donde está Jesús Jesús estaba Comunicándose Con el Padre Amado hermano Es importante Que cada uno De nosotros Retomemos Ese privilegio Y ese Y esa arma Le podemos decir así Porque es el armamento Poderoso Para la iglesia Para que se vean Los milagros La oración Para que los Endemoniados Sean libres La oración Para poder Seguir predicando El evangelio A pesar de lo que Esté aconteciendo La oración Para poder Sobrevivir A esta crisis A este virus Que está matando A mucha gente La oración Hay que orar Amado hermano Y quizás Hoy tenemos Más tiempo Todavía Que nos han prohibido Por algunas áreas No movernos mucho O trabajar En ciertos pueblos Pues esos momentos Son vitales Para que oremos Y para que Dios Aleluya Haga algo poderoso Como lo ha hecho Siempre En todos estos Tiempos atrás Para que los Enfermos Que están pasando En este momento Crisis Y están hundidos Y que no hayan Que hacer Están desesperados Hay una iglesia Debe de haber Una iglesia Metida en oración Fervientemente Y me impacta mucho El versículo De Santiago Que dice Que la oración Eficaz Puede mucho Amado hermano Bendito sea El nombre del Señor Y si Y seguimos En el punto Número dos Punto número dos Ve Dice La oración Nos impulsa A evangelizar A otros La oración Nos impulsa A evangelizar A otros Claro que sí Es por eso Que Jesús Nos da La enseñanza Y dice Que nos impulsa A evangelizar A otros La oración Nos impulsa A predicar El evangelio Porque Cuando hay oración Sentimos la fuerza De Dios El respaldo De Dios Sentimos Que tenemos Autoridad Y nos levantamos Porque somos libres Sentimos la libertad De Cristo En nuestra vida Y de eso De lo que por gracia Hemos recibido Tenemos la necesidad Tenemos la necesidad O debemos De sentir La responsabilidad De compartir A otros Que están Quizás En la condición Que nosotros Estábamos Antes Por eso Es importante La oración Nos impulsa A predicar El evangelio Vamos a leer El versículo 38 y 39 Dice la palabra Del señor El dijo Vamos a los A los lugares Vecinos Para que predique También Allí Porque para esto He venido Y dice el versículo 39 Y predicaba En las sinagogas De ellos En toda Galilea Y echaba Fuera A los Demonios Jesús había Estado orando Lo habían Ido a buscar Y luego Él les dice Vamos A otros Lugares Vecinos Jesús No se detuvo Ahí Jesús Después de que Oró Estaba con Esa autoridad Ese poder Dado del Padre Aunque Él es 100% Hombre Seguía siendo 100% Dios Pero en su Humanidad En la naturaleza Humana Él sentía Se cansaba Pero él siguió Haciendo el trabajo Por el cual Había venido A esta tierra Y el propósito Era salvarlo A usted Salvarme A mí Y capacitarnos Con autoridad Para que ahora Usted y yo Amados hermanos Seamos La luz Que refleja El poder De Dios Para esta nación Para ese pueblo Para esta ciudad Bendito sea el nombre Del Señor Y nos dice Que Predicaba En las sinagogas De ellos Por toda Galilea Echaba Fuera A los Demonios Había Liberación Donde Quiera Que Él iba No había Endemoniado O demonio Que se resistiera Cuando Jesús Pasaba Por una vecindad Por una ciudad Por un pueblo Porque Jesús Aleluya Reprendía A esos demonios No había lugar Para que Hablasen Ellos tenían Que salir Si o si Porque eso Es el poder De Dios Amado hermano Quizás Usted Esté pasando Una experiencia O haya pasado Una situación En la cual Se haya encontrado O sepa De algo Déjeme decirle Que Si le invita Y le dice Hermano Ore por Por mí O ponga la mano Recuerde que ellos Las muchas personas Vendrán a personas Que oran Según lo decíamos Anteriormente Personas que se Entregan de lleno A la búsqueda ¿Por qué? Porque Hemos tomado Como importancia Y como requisito En este camino La oración Es poderosa Si habláramos Solamente De este tema De oración Amados hermanos No acabamos Porque es algo Poderoso Y eso es lo que va A levantarnos Eso es lo que nos va A motivar En estos tiempos La oración En todo tiempo Amados hermanos La oración Hará que la iglesia Aleluya Se levante Con más poder Y autoridad Bendito sea El nombre del Señor Vamos a entrar A lo que es El punto Número 3 Punto número 3 Dice Un ministerio De poder Produce Resultados Maravillosos Dice Jesús siempre Quiere limpiar Y sanar Y liberar Jesús está siempre Dispuesto Para sanar Para liberar Para romper Toda cadena Toda malicia Todo Principado Que se ha levantado En el nombre De Jesús Porque Jesús dijo Separados de mí Nada podéis hacer Y es a través De la búsqueda Y de la oración Que podemos estar Cerca De Jesús Bendito sea El nombre del Señor Jesús siempre Quiere limpiar Y sanar Y liberar Tengo una pregunta Y es ¿Podía un leproso Acercarse A una persona? ¿Podía un leproso Acercarse A una persona En aquellos Entonces? Puede escribir Le estoy dando Tiempo Y es Algo que a través De las escrituras Si usted lee Puede anotarlo Ahí En Levíticos Capítulo 13 Versículo 14 O El capítulo 14 Puede leer Ahí vemos Que una persona Leprosa Era inmunda Y tenían que Sacarla De su casa Fuera de la comunidad Tenía que irse Lejos Gracias a los hermanos Que están contestando No podía Estar cerca Ni podía Tocarlo Mucho menos Y es ahí Donde vemos Y aprendemos Algo poderoso Dice El encuentro Que tuvo El leproso Con Jesús Hay tres pasos Los cuales Nos enseña Esto El encuentro Que tuvo El leproso Con Jesús Y vamos a leer El versículo El 40 Dice Vino a él Un leproso Rogándole En cada Las rodillas Le dijo Si quieres Puedes Limpiarme Y Jesús Teniendo misericordia De él Extendió la mano Y le tocó Y le dijo Quiero Se limpio Y así Que él Hubo hablado Al instante La lepra Se fue De aquel Y quedó Limpio En ese Mover De Jesús Al ir A otras Aldeas Se encuentra Con un leproso Leproso Tenía que ir Ya cuando Estaba ya Sano Y presentarse Con ofrendas Con un cordero Con palomillos Con aceite Y presentarlo Al sacerdote Y luego El sacerdote Le daba el ok Para integrarse A la sociedad Nuevamente Pero aquí Estaba el sacerdote De sacerdotes Y es ahí Donde vemos Gloria a Dios El poder Que él Toca Aquel hombre Pero vemos El La actitud Del leproso Número uno Reconoció Que su estado Era crítico Una enfermedad Fatal Estaba alejado De su familia Alejado del pueblo Pero él Reconoció Que tenía Una necesidad Dos Reconoció Que Jesús Era Dios Porque él Se acercó Se arrodilló Dice el versículo Que él Clamó Dice El leproso Rogándole En cada Las rodillas Reconoció Que delante De él Estaba Alguien Más que un sacerdote Y es El hijo De Dios El todopoderoso Tres Dice Reconoció La voluntad De Jesús Y es ahí Donde vemos El versículo Que dice Jesús Teniendo misericordia De él Extendió La mano Y le tocó Y le dijo Quiero Se limpio Esa era la voluntad De Jesús Él quería Limpiarme Pero por eso Él le dice Si quieres Limpiarme En otras palabras Que sea tu voluntad Esa enfermedad Esa situación Que usted está viviendo Amado hermano Dígale al Señor Señor Que sea tu voluntad No importa Lo que esté pasando Porque la voluntad Del Señor Es perfecta Aunque a veces Aparentemente A nuestras emociones Y a nuestros sentimientos Parezca Duro Tremendo Pero la voluntad De Dios Es perfecta Y sigue diciendo Y así que Él hubo hablado Al instante La lepra Se fue de aquel hombre Fue libre Instantáneamente De aquel azote De aquel mal Que tenía su cuerpo Dice el punto B Los testimonios Son la mejor Propaganda ¿Cuál es la mejor Manera De predicar El evangelio? Es una pregunta Que le hago Y esa es una De las últimas Preguntas Que tengo ¿Cuál es la mejor Manera De predicar El evangelio? A ver los hermanos Pueden escribir Y al tiempo También va Avanzando La mejor La mejor Manera Al principio Lo veíamos Es a través De testimonios Podemos usar La palabra Pero cuando Dios Ha hecho Un milagro Tanto en Drogadictos Borrachos Personas que Estaban hundidos En vicios O enfermedades Que estaban Incurable Y Jesús Llegó Y sanó Su cuerpo Y lo libertó Y sale Usted Con un Mensaje Poderoso Usando La palabra De Dios Y diciendo Jesús Me sanó Jesús Me liberó Jesús Rompió Las cadenas Que habían En mí Y ese Testimonio Hará Impacto Al mundo Entero A donde Quiera Que usted Vaya Él hará Prodigios Y maravillas Bendito Sea el nombre Del Señor Apreciables Hermanos Dios me los bendiga Le agradecemos Su atención Confiemos En el poder De Dios Bendiciones Nuestro pastor Continúa Con nosotros Bien amados Bendiciones Aquí Acomodándonos Obviamente Por El espacio Aunque tenemos Una oficina Un estudio Bien Equipado Y pues Necesitamos Siempre Ajustarnos A todo Lo que Tenemos Que hacerlo Preciosa Enseñanza Como siempre Y Me llama Mucho La atención De como El Señor Jesús En el libro De Mateo Capítulo 28 18 Dice Y se Acercó Y les Hablo Diciendo Toda Potestad Me es Dada En el cielo Y en la tierra El Señor Jesús Toda Potestad Me es Dada Dice Señor Jesús En el cielo Y en la tierra Toda Toda No hay otro Poder No hay otro Nombre En que los Hombres Podamos ser Salvos Que el nombre De Jesús No hay otro Nombre Amado hermano Al cual los Demonios Le teman Y le tiemblen Que el nombre De Cristo Jesús Señor nuestro Nuestro amado Señor y Salvador Señor comisiona A toda La iglesia Toda La iglesia Amados hermanos Y hay algo Importante En la exposición Que mi amado Hermano Alexis Dicertaba Y es en el Pensamiento Central Donde dice Jesús le dio A la iglesia El mismo Poder Sanador Que el Ministro Para que sea Una comunidad Terapéutica Y cuando hablamos De terapéutica Es definitivamente Es ese Tratamiento Terapéutico Terapéutico Sanador Sanador Que se Emplea Para poder Sanar Curar Una persona De una De una enfermedad O de un Mal La iglesia Somos El cuerpo De Cristo Y recuerde Que cuando usted Ora por Una persona No es usted No es usted Que va a sanar Es el poder De Dios Que a través De esa fe Y de esa Confesión Que usted y yo Declaramos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús ¿Por qué? Porque estamos Invocando Al nombre Que es sobre todo Nombre Si la iglesia Retomásemos La posición Que la iglesia Primitiva Tuvo al principio Cuando Cristo Los comisiona Que no había Enfermo Que no fuese Sanado Que no había Leproso O endemoniado Que no fuera Liberado O curado Amados La iglesia No estamos Únicamente Para cantar Cánticos Te alabaré Te alabaré Te alabaré No, no Cristo dejó A una iglesia En el día De hoy Amados Para que vayamos Y le representemos Como dignatarios Que somos Hijos suyos Real sacerdocio Y nación Santa Hay que orar Si Pero Cuando usted Vea una necesidad Sepa usted Que Usted y yo Somos únicamente El vehículo El instrumento Que Dios Usa Para que a través De la fe Suya Cuando declare La palabra El enfermo Reciba sanidad Reciba ese Tratamiento De poder Porque usted Y yo Pertenecemos A una comunidad A una sociedad A una colonia A un municipio A un pueblo A una ciudad Y usted Y yo Somos Responsables De que el mundo Llegue a conocer A Cristo No únicamente Como el que salva Sino también Como el que sana Liberta Endemoniados En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amados hermanos Ha llegado el tiempo Que una enseñanza Más Pueda Fortalecer Nuestra fe Y si usted Está enfermo Ahí donde está Sea el mal Que tenga Ejerza la fe Ejerza la fe Póngase la mano Usted mismo Ahí Declare la palabra Usted mismo Ahí O si ve Una persona Enferma No tema En el nombre De Jesús Ore por él Por ella Imponiendo las manos En el nombre De Jesús Y dice Que el enfermo Será sanado ¿Por qué? Porque lo declaró En el nombre De Jesús Dios honrará Siempre Esa palabra Que en su nombre Nosotros implementamos En la vida personal Como en la vida De los demás Dice Un ministerio De sanidad Y liberación Estos ministerios Amados Todavía están En vigencia En la iglesia De hoy en día Pero para eso Hay que tener Fe Fe Que es en el nombre De Jesús Amados Ha llegado el tiempo Lamentablemente Como todo De despedirnos Pero queremos Decirle por favor Que siga orando Queremos orar Por hermanas Hermanos Hermanos Que nos han pedido La oración Para que el Señor Les sane En el nombre De Jesús El Señor Puede ser propicio A cada oración A cada Hermano Que escribió Ore por mi mamá Ore por mi abuelita Ore por mi hermano Ore por un amigo Si usted quiere Extender las manos Juntamente Conmigo Quiero decirle algo Muy amado Como testimonio Hace Hace muchos años Antes de conocer Nosotros Mi esposa Y yo al Señor Recuerdo que mi esposa Padecía de una jaqueca Que le Amado Le aquejaba De cuando en cuando Una jaqueca Terrible Y no éramos salvos No conocíamos Al Señor Pero un día Viéndote la televisión En el club 1700 salía Un hermano Que oraba Y nosotros Pusimos la televisión Y estaba ese hermano Diciendo Aquel que esté enfermo Ponga su mano En la dirección De la mía Pues sea cual sea Su enfermedad Y Cristo Le sanará Recuerdo como Mi esposa Dentro de aquel Desespero Extendió la mano Así donde el ministro La extendió también Y él empezó A orar Empezó a orar En el nombre de Jesús Él decía Father In the name of Jesus Heal those people Sana esas personas En el nombre de Jesús Sánales Ahora mismo Sea cual sea La enfermedad Sánales Y ahí hermano Orando Y mi esposa Le levantó La mano El Señor Le sanó De esa jaqueca Hace treinta y pico De años Porque aún no Conociendo a Cristo En ese momento Hermano Tuvo fe Para creer Que ese hombre En el nombre de Jesús Cristo Cristo le sanado Yo quiero que tú Pongas tu mano Juntamente con la mía Y en el nombre de Jesús Yo levanto mi mano Al cielo Y dirijo esta mano Mía Hacia la pantalla En el nombre De Jesús Padre de la gloria Yo reprendo Toda enfermedad Del diablo En el nombre De Jesús Te ruego Señor Que ahora los hermanos Y hermanas Y los amigos Que se ponen en comunión Juntamente conmigo En esta hora Padre Tú le sanes De todo dolor De la cintura De todo dolor De artritis De toda jaqueca En el nombre de Jesús De todo coronavirus Señor Dios Toda fiebre De toda tos De toda diarrea Señor De todo dolor De cabeza De toda fiebre En el nombre de Jesús Sea cual sea Tu enfermedad En esta hora El Cristo De la gloria Te sana Te levanta Te liberta Te bendice En el nombre de Jesús Por el poder De tu palabra Padre Yo los declaro Sanos Los declaro libres En el nombre de Jesús En esta hora Sánalos Señor Dios mío Tu palabra Dice que Toda potestad Te es dada En el cielo Y en la tierra Y aún debajo De la tierra Porque tu nombre Es poderoso Aleluya En el nombre de Jesús Recibe liberación Liberta A los endemoniados A los oprimidos Por el diablo A los drugadictos Al alcohólico Señor Dios mío A la prostituta Señor Dios mío Aquel que está atado A la droga Al adulterio A la fornicación A la pornografía Señor En el nombre de Jesús Libértalos En esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sean sanos Sean salvos Sean libres Para gloria Y honra De tu nombre Padre Lo declaramos Hecho En el nombre de Jesús Recibe Recibe Hermano Hermana En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Gracias Porque eres tú El que sanas Gracias Padre Porque eres tú Glorificándote Sana Señor Aquel que tiene Ese coronavirus Reprendo Todo espíritu De muerte Y de enfermedad En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre Por el poder De tu palabra Yo declaro Tu pueblo Sano Libre A ese amigo Si hay un amigo Que no ha aceptado A Jesús Como su Señor Y salvador De su alma Amigo Amiga Solamente Levanta tus manos Ahí donde estás Es una profesión De fe Ahí solamente Di Padre Perdóname En el nombre De Jesús Perdona Todos mis pecados Perdóname Señor Perdona Todos mis pecados Vamos Dile amigo Amiga Dile Perdóname Padre En el nombre De Jesús Me arrepiento De todos ellos Y los confieso Delante de ti Padre amado Para que tu salves Mi alma Salves Mi alma Padre En el nombre De Jesús Y escribe Mi nombre En el libro De la vida Señor Escribe Mi nombre En el libro De la vida Porque hoy Me arrepiento De todos mis pecados Y te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Señor Jesús De mi alma Padre Gracias Y ayúdame A seguir Caminando En santidad En el nombre De Jesús Te lo pido Amén Si usted Amigo Amiga Ha hecho Esta Oración Ustedes Ustedes Salva Le ayude Ayude A orar Si usted Vive por el área Amado Ya usted Estará familiarizado Con el ministerio Nuestro De iglesia Pentecostal Roca Roca de la salvación Misión internacional Amados Bendiciones Reciban Como siempre Ese abrazo Electrónico De parte De este Pastor Y a nombre Mío De mi esposa Amados Muchas bendiciones Besos O electrónicos Pastorales Doy gracias Al señor Por mi amado Jason Saldaña Hermano Cristian Guzmán Está en este momento Pues Descansando Está conmigo Mi amado hermano Gabriela Costa Y mi amado Pues Alexis Zavala Ministros Obviamente De este Ministerio Internacional Y este Amigo Pastor Y siervo Del señor Les envío Un saludo Muchas bendiciones Paz amados Y si el señor Nos da la vida Estaremos en sintonía Este domingo Amén A las 11 de la mañana Hora de aquí De New Jersey Bendiciones Y paz amados